Al andar vagabundo Porque yo le doy vuelta, quiere mi amor conseguir Mas no sabe a un vagabundo, no se le puede engañar Hoy en la vida se encuentra desesperada y triste Caminando por las calles, sin un amor encontrar Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Soy vagabundo y solitario, vagabundo por tu amor Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Por el mundo errante voy, ningún amor a encontrar Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor ¿Qué pasa negro? Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Vagabundo y solitario, vagabundo por tu amor Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Por el mundo errante voy, ningún amor a encontrar Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Por tu culpa corazón, por tu infame traición Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Si quieren comprar mi amor, yo lo vendo a sentadito Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor Vagabundo por el mundo voy, vagabundo sin tu amor